Más del 70% del padrón nos respalda, gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Otobotor Seccional San Juan, un sindicato presente que ante las adversidades de nuestro tiempo redobla sus esfuerzos. En nuestro camping de la UTA intensificamos las actividades sociales y deportivas. Escuelita de fútbol UTA, Artes Marciales, Taller de Ritmos Urbanos, Clases de Aerobox, Funcional y GAP, Body Pump, Astropsy, Clases de Zumba, Torneos de Fútbol, Próximamente Escuela de Fútbol Femenino y mucho más. Continuamos con la entrega de kits escolares y materno infantil, como así también pases para estudiantes de nivel secundario y entrega de bolsones de mercadería para nuestros adultos mayores. Logramos poner en marcha la realización del nuevo barrio UTA Centenaria de 180 viviendas, posibilitando así el sueño de la vivienda propia. UTA, Unión Trambiarios Automotor Seccional San Juan, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros, Marcelo Maldonado, Secretario General, Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados UTA, Seccional San Juan. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Pantera Negra 2, Wakanda por Siempre, One Piece Film, Red, Lilo Lilo Cocodrilo, Black Adam, Argentina, 1985, Sonríe. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. Cirugía Estética y Dermatología. Doctor Gonzalo Campos, Instituto Médico, Catamarca 457 Sur, Consultorio 203. Doctor Gonzalo Campos. Mi querido de San Juan, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que fui ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos lealtad y justicia social. Sumate, Coordinador José Alberto Díaz. Transmite, LRJ 518, Canal 4. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en TDA. San Juan, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en TV Diario Edición Central en este día, martes 15 de noviembre del año 2022. Una jornada muy agobiante, calurosa. ¿Cómo le va, Victoria? Sí, desde ya muy calurosa. Pero bueno, ya lo veíamos venir, ya lo había anunciado el servicio meteorológico. Vamos a saber cómo va a estar el resto de esta semana que ya casi está por la mitad. Claro que sí, en un ratito nada más. Y recuerde, usted puede ser partícipe de la noticia. A través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Ahora compartamos los principales títulos de esta jornada. La inflación continúa alta. Hoy se publicaron los números del INDEC. Les vamos a contar en minutos nada más la comparación con el año pasado y además los productos que más aumentaron. En emergencia, desde el sector privado, específicamente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, están preocupados por la situación económica también aparejada a la inflación. En cuarto lugar, se ubica la provincia de San Juan, en cantidad de delitos menos graves. En minutos vamos a contar y ampliar esta información. Artículos robados, una primicia de TV Diario, una página que se creará desde la Secretaría de Seguridad con la Justicia para que la gente pueda recuperarlos. Aprender en primaria la evaluación a nivel nacional se pondrá en práctica en 150 establecimientos de la provincia y ya tiene fecha. ¿Cuándo? En minutos se lo contamos. Cinco años sin justicia hablamos de las familias de los 44 héroes que murieron en el Ara San Juan y hoy hablamos con la madre de uno de los sanjuaninos. Les vamos a contar su sensación y además su pedido de justicia. Vamos a hacer un breve reflejo sobre los números publicados por el INDEC esta tarde y que hacen referencia a la inflación del mes de octubre que continúa elevada. Estamos hablando de un 6.3% en octubre y llegó al 88% en los últimos 12 meses. Así, justamente uno de los argumentos y los análisis es la primera tanda de aumentos de tarifa tras la puesta en marcha del esquema de segmentación con topes de consumo que influyó en el índice de inflación de octubre que fue con este porcentaje, el de 6.3 según informó este martes el INDEC. Así marcó una leve aceleración en comparación con el 6.2% que había registrado el mes de septiembre. Con la cifra de índices de precios del consumidor de octubre se cortó de esta forma una inicial y muy preliminar tendencia de desaceleración de precios desde el pico del 7.4% que usted recordará allá por el mes de julio, el 7% de agosto y el 6.2% del mes de septiembre. La presión que ejercieron las tarifas sobre el panorama de precios general empujó el índice hacia arriba y así prepara el terreno para que la economía termine el 2022 con un índice de precios al consumidor anual que orillará los 100 puntos. Estamos hablando de 100% según las estimaciones y el pronóstico que hacían la mayoría de los analistas económicos. Y la inflación afecta gravemente a todos los ámbitos y uno de ellos es el ámbito de la salud, específicamente desde el sector privado manifiestan que están en una situación de emergencia. Escuchemos lo que decía uno de los referentes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan. Los costos han aumentado casi exactamente al doble de lo que son los ingresos por las prestaciones médicas. Entonces tenemos un desfinanciamiento importantísimo que hace que nos sea muy difícil el afrontar los costos del día a día de todas las instituciones sanatoriales, desde la de mayor complejidad hasta la de más baja complejidad y todos los centros, ya sea de diagnóstico por imágenes, cualquier centro médico, cualquier consultorio, hoy en día necesitan una infraestructura que tiene unos costos altos y con los ingresos que tenemos nosotros prácticamente se está tornando imposible mantener esos costos, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, te dicen una paritaria salarial del personal de la sanidad, hay que pagarlo en noviembre. Y nosotros lo que tenemos que facturar y vamos a cobrar en noviembre es lo que trabajamos dos meses o tres antes, con un desfasaje ya importantísimo entre la inflación y la paritaria, entonces cuando tienes la plata en el bolsillo no te alcanza para cubrir esos costos. El 99% de los insumos que usamos nosotros son importados, entonces todo viene a precio dólar, sumado a la falta de accesibilidad al dólar y sumado a ciertos movimientos que no todos, pero muchos hacen especulación con el precio, teniendo en cuenta que uno sí o sí necesita esos productos, se lleva a que uno no le puede trasladar los aumentos de costos al producto si nosotros no fabricamos y no vendemos nada, solamente brindamos un servicio de salud. Entonces la superintendencia de salud de la nación te dice cuántos son los aumentos que tienen que tener las obras sociales, y las obras sociales provinciales te dicen lo mismo, le vamos a aumentar el X por ciento, y si te aumentan un 10 y la inflación es un 32%, vos ya tenés un 22% de desfasaje que no sabes cómo afrontarlo. Las prestaciones cada vez son de peor calidad porque uno no puede mantener la infraestructura de todo el equipo y todas las cosas que tiene que tener para dar un buen servicio de calidad, y obviamente si los ingresos siguen así, las clínicas y los centros médicos van a tener que empezar a achicarse. Y nos quedamos con la cuestión sanitaria y qué sucede con el coronavirus en nuestro país, pero poner la mirada en la provincia de San Juan particularmente, y con el parte emitido que lo hace habitualmente los días martes el Ministerio de Salud. En la última semana, que fue del 6 de octubre al 12 de noviembre, no se han registrado decesos, bien, estamos hablando de prácticamente un mes, bien, sin decesos, asimismo se da a conocer que durante esta última semana se han registrado los siguientes números, 37 nuevos contagios, así el total de confirmados 154.898, personas fallecidas en el acumulado 1.343, ya se han recuperado 153.524 personas, y los test negativos de laboratorio de antígeno en la última semana fueron 514. No hay pacientes internados en clínica médica, tampoco en terapia intensiva, no hay pacientes con asistencia respiratoria mecánica, tampoco pacientes pediátricos ni embarazadas. Es una noticia alentadora, pero hoy también el Ministerio de Salud está comunicando que en virtud de que el COVID-19 ha pasado a formar parte de los virus respiratorios en general, como por ejemplo influenza, virus de la gripe A y B, el virus inciliar respiratorio, el adenovirus, entre otros, a partir de la fecha el parte semanal de coronavirus dejará de emitirse. Atención con ese dato, y en caso de que la situación epidemiológica lo requiera, se comunicará debidamente a través de la División Epidemiología de la misma manera que se realiza con otros virus. Atención con ese dato, hoy es el último parte emitido de coronavirus en la provincia de San Juan. El 15 de noviembre, sin duda, es una fecha que ha quedado marcada en la memoria de todos los argentinos y sobre todo en las familias de esos 44 tripulantes que murieron después del hundimiento del ARA San Juan. Y a cinco años de aquella tragedia siguen pidiendo justicia. En el ARA San Juan iban varios sanjuaninos y conocimos hoy la opinión y el sentir de la mamá de uno de ellos. La investigación está igual, 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 igual que un año después que se encuentra al año el submarino. No se ha movido la causa, sigue en Careta Olivia todo paralizado, siempre con trabas, la jueza de ahí, de Caleto Olivia nunca hizo nada. Nosotros en un momento dado hemos pedido la recusación para cambiar la jueza y tampoco se hizo nada. Entonces, bueno, nosotros solamente queremos verdad y justicia, nada más, por los 44 tripulantes. Nuestro abogado, que es Luis Taglia Prieta, es el que está en la causa, que está gestionando todo aquello. Pero, lamentablemente, como en nuestro país la justicia no funciona como tendría que realmente dar respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente hay muchas cosas ocultas, mucha corrupción, mucha… no, no, no es lo que nosotros esperábamos, realmente. Entonces, la causa está ahí, está quieta, está paralizada. Bien. La verdad que nosotros hemos pensado, bueno, no quieren que se sepan muchas cosas que han ocurrido, encubrimientos, cosas que involucran a mucha gente de arriba, tanto el gobierno, al ex gobierno de Macri, como a la Armada y al Ministerio de Defensa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mientras Dios nos dé vida, nosotros vamos a seguir. Bien. Luis, ¿a qué hacía? ¿Qué papel cumplía Ricardo Alfaro allí en el ARA? Sí, son… todos eran, en realidad, eran los mejores promedios que estaban ahí dentro del submarino y cada uno tenía funciones, todos eran submarinistas. ¿Tenía hijos? Sí, dos. Camila, que ahora Camila está en… bueno, va a la facultad, está en Ciencias Políticas, cuarto año, y Cristiano está en segundo año del secundario. Claro. Y él la vida de la Armada la eligió de muy jovencito, Ricardo. Sí, porque lo que pasa es que nosotros tenemos familiares, venimos ya con esto de formación militar, que bueno, que él siguió los pasos de su tío porque estuvo en Malvinas, estuvieron en Malvinas, vino de ya, siguió en la Armada, que inclusive él fue su tutor dentro de la Armada. Cuando él, de reciente ingreso, él se va con apenas 18 años cumplidos. Vamos a contarle inmediatamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES para mañana miércoles 16 de noviembre del 2022. Poner la mirada en el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, mañana se estará abonando con la terminación de DNI 2. Con respecto a la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo, mañana miércoles se estará pagando con la terminación de DNI 6, mientras que la asignación por embarazo se estará abonando con la terminación de DNI 4. Y en instantes, como cada martes, nuestra columna del Colegio Notarial de San Juan, con temas siempre interesantes y sobre todo útiles para la comunidad. La figura del testamento. No sabes cuántas noches yo me desvelé. No sabes cuántas veces contigo soñé. Todas las mañanas te necesité. Hoy te compré unas rosas con olor a miel. Son para deshojarlas toditas por tu piel. Amarte es lo mejor que me pudo suceder. Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré. Eres lo que soñé, no te quiero perder. Lo que pidas tú, mi vida, te daré. Las noches que no estás, el silencio me mata. Me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias. Que le dan el sentido a mi vida. Me hace falta, mucha falta. Pecar en tu piel, besar tu aventura. Tu censura, necesito tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo. Me he vuelto dependiente de tu olor, mujer. Me he vuelto de repente esclavo de tu piel. De este amor tan grande yo no escaparé. Viajando con mis labios, todo a través de la geografía perfecta que tiene tu piel. No hay fronteras que limiten mi querer. Yo todo te besé, con tu sabor a miel. Tu beso de mujer, los quiero más que ayer. Remárcame tus labios rojos otra vez. Las noches que no estás, el silencio me mata. Me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias. Que le dan el sentido a mi vida. Me hace falta, mucha falta. Pecar en tu piel, besar tu aventura. Me hace falta, mucha falta. Bodega y viñedos Ackman. Cuando quieras disfrutar de un buen vino, acuérdese de Ackman. Más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos. Bodega y viñedos Ackman. Gertrudis de Funes, 1233 Este Concepción. Calzado Las Viñas. Más de 50 años al servicio de su calzado. Calzado, cuero y marroquinería. Calzado anatómico para dama. La solución para su calzado, encuéntrela en Calzado Las Viñas. Toda una tradición. Calzado Las Viñas. Abrina Rioja, 113 Sur Capital. Chiripá Pañales, con la calidad de siempre, para todas las edades. Especializados en adultos, en la esquina más famosa de San Juan. General H 602 Sur, esquina General Paz. Envíos a domicilio. Comunicate a los teléfonos 422-21-29 y 264-404-56-73. Chiripá Pañales. Distribuidora Santa Bárbara. Bebidas en general, golosinas, galletas, por mayor y menor. Eventos. Encontranos en Benavides, 2745 Oeste. Chimbas entre Sargento Cabral y Chipoleti. Teléfonos 2645 67 87 76. Y 423 82 27. Distribuidora Santa Bárbara. Servicio de nefrología, hemodiálisis y diálisis peritoneal de CIMAC. Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad. Canal 4. Una buena señal. Che, tendría que poner esto en silencio. Y estamos en día martes y a través de nuestra columna del Colegio Notarial de San Juan nos vuelve a visitar el escribano Federico Orduña con un tema interesantísimo. Hoy estaremos hablando de un acto público y que es un testamento que lleva una firma de escribano y tiene fuerza de ley. ¿Cómo le va, Federico? ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal? Pero muy bien. Bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias. Un tema interesantísimo. Nosotros, ya hice referencia a esto. Uno habla de un testamento y se me viene a la mente la novela que acabamos de pasar en nuestro canal y que hay herederos, leen un testamento. ¿Esto ocurre en San Juan? ¿Es como en las películas? ¿Se puede generar un testamento? Sí, Diego, no es tan como en las películas o como vemos, por ejemplo, en las películas de Estados Unidos y novelas, porque el derecho nuestro, el derecho argentino, tiene herederos forzosos, que son los hijos. ¿El derecho argentino? El derecho argentino. ¿Esto no significa que en otros lugares del mundo suceda lo contrario? Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, vos podés disponer de una gran proporción de tu patrimonio y destinarse a una fundación, aunque tengas herederos forzosos. A ver, Federico, definamos, antes que nada, a modo de introducción, ¿qué es un testamento? Bueno, el testamento básicamente es un acto de disposición de tus bienes para después de la muerte. Va a empezar a regir a partir de que el testador no esté, haya fallecido. Por ejemplo, yo puedo disponer que mis bienes que están a mi nombre o que estuvieron a mi nombre en vida pasen a otra persona, pero acá hay algo que me está haciendo ruido en base a lo que vos me estás diciendo. Sí. Es que los herederos obligados, bien, en Argentina son los hijos primero. Claro, los herederos forzosos son los hijos, a falta de hijos tenés tus padres, obviamente si hay un testador grande seguramente no estén sus padres, y a falta de padres colaterales que son hermanos. Bien. Nuestra ley prevé que vos puedas disponer solamente, en el caso de que tengas herederos forzosos, de un tercio de tus bienes, de tu patrimonio. Bien. ¿Un tercio nada más? Solamente un tercio. Con un tercio de matemáticas que habría que sacar. Más o menos. Más o menos de tus, si vos tuvieras dos, tres, cinco inmuebles, es una operación, prácticamente lo dicen hasta los mismos doctrinarios que es matemática. ¿Y qué pasa si yo me pelé con toda mi familia y no tengo buena relación ni con mis padres, ni con mis hijos, ni con mis hermanos? Estoy solo y quiero que mi voluntad sea dejar todos mis bienes, en realidad los que están a mi nombre, a nombre de una fundación. ¿Esto no lo podría hacer? En este caso no, en Argentina no. Solo vos podés disponer de una tercera, es decir, un tercio, una tercera parte de tu patrimonio. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, una fundación, Caritas, digo, por dar un ejemplo. Bien. ¿Dónde entra en juego la figura del escribano aquí? Porque, ¿qué me da la certeza o seguridad de lo que yo disponga en ese testimonio se va a cumplir luego que yo me haya ido? Claro. Ante concurrir al escribano es fundamental en el testamento porque es un acto solemne, es decir, que el escribano va a recibir la voluntad del testador, va a interpretarla y va a redactar tal cual le expresa o le explica el testador, sería siempre y cuidando también que no haya ningún tipo de nulidad, es decir, que se respete esto que te digo de los herederos, porque en caso de que hubiera algún defecto de forma al ser un acto solemne, es nulo el testamento, que puede ser nulo, absoluto o parcial en alguna cláusula, ¿viste? Entonces es muy importante que la persona, el testador, o cuando haya una duda para testar, cómo puedo testar, qué bienes puedo disponer, que lo consultes con tu escribano de confianza. Que él, en definitiva, conoce, maneja absolutamente la ley y que puede certificar, en este caso, lo que vos estás plasmando en un papel, en un testamento. Además vamos a tener con la presencia de dos testigos que obviamente, nos dice la ley, no pueden ser, obviamente, ni ascendientes, es decir, padres, descendientes, hijos y obviamente ninguna persona que sea beneficiaria, es decir, Puede ser un vecino, por ejemplo, un compañero de trabajo. Claro, puede ser un vecino, cualquier persona, conocida, no heredera, porque obviamente estarías enterándote de las disposiciones, desde última voluntad de una persona. Federico, ¿dónde queda guardado eso? Acá en el Colegio Notarial de San Juan tenemos el registro de testamentos por acto público, que es el que pasa ante el notario, ante el escribano, entonces se lleva el registro ante, que ante el caso del fallecimiento de una persona y la apertura del sucesorio, el juez va a oficiar al Colegio Notarial, es decir, manda una comunicación, donde solicita si a nombre de tal persona hay inscrito un testamento. ¿Y quién convoca a los herederos, a la familia, para dar lectura, por ejemplo, a ese testamento, o informar lo que indica allí? Normalmente la sucesión, cuando hay un testamento, una sucesión testamentaria, entonces obviamente al momento del fallecimiento ese testamento está resguardado en el Colegio Notarial y además está en el protocolo del escribano que lo redactó. Es decir que normalmente eso va a ir al juzgado y seguramente el juez dispondrá la forma en que se deberá realizar la apertura del testamento. Bien. Puede suceder, porque por allí muchos estarán pensando, bueno, somos cuatro hermanos, pero ese hermano que tengo yo siempre tuvo una exagerada o muy buena relación con mi padre, no tanto conmigo. ¿Debe repartirse esos bienes en partes iguales o puede hacer diferencias? Con ese testamento, considerando que en Argentina los herederos naturales u obligados son los hijos. Claro, acuérdate que tenemos que tener en cuenta que puede haber herederos que sean beneficiados en una mayor porción. Ah, bien, perfecto. Si hay algún heredero incapaz, puedes tener una mejora testamentaria o obviamente en el caso de la porción disponible vos podés mejorar a otro heredero. Bien, bien. ¿Hay un seguimiento luego de esta lectura del testamento y demás? Si se está cumpliendo en la práctica o queda con una lectura sobre cuáles eran los deseos de esa persona y se acabó. Mirá, digo, acá en realidad el intérprete de la ley va a ser el juez de la asociación. Perfecto. Es decir, que si hubiera algún tipo de zona gris, el que va a dirimir, o sea, el que va a resolver la interpretación de la letra del testamento, va a ser el juez del sucesorio. Bien. Federico, y en base a la experiencia de ustedes, ¿los sanjuaninos están informados sobre la figura del testamento? ¿Concurren? ¿Hacen consultas al respecto? Sí, Diego. ¿Vos sabés que se incrementó mucho el tema de los testamentos en la época de la pandemia por la imposibilidad de trasladarse quizá de una provincia a otra porque puede dar un caso de un familiar que vivía en Buenos Aires, por ejemplo, y tenía un viejo bien en la provincia de San Juan y tenía que viajar para disponer, por ejemplo, lo puede hacer igual desde Buenos Aires, pero hubo un auge de testamentos que no había habido en otras épocas. Así que varias personas han consultado sobre el tema de asesoramiento sobre testamentos. Es una figura que está teniendo una mayor utilización en Argentina, al igual que las donaciones que estaban un poquito... Perfecto. La verdad que interesantísimo el tema. Para salvar todas las dudas, siempre una primer consulta con un escribano es absolutamente gratuita. Nos están escuchando y se interesan por este tema. Pueden acercarse por el colegio notarial. Así es, Diego. Y si en el colegio le vamos a brindar la lista a todos los escribanos de San Juan, si es que no tienen alguno de confianza. Perfecto. Te agradecemos un montón por estar acá y traernos este tema absolutamente interesante y particularmente quien te habla, que desconocía absolutamente de todo. Te he llenado a preguntas. Prácticamente no te he dejado hablar. Así es, Diego. Bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Bueno, dale. Muchas gracias. Muy agradecidos. Vamos a hacer nosotros una pausa aquí, pero antes vamos a conocer cómo está el tiempo en el Gran San Juan. Lo hacemos con PAES Refrigeración. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En esta edición te vamos a contar sobre cómo se ubica la provincia de San Juan en materia de delitos. Bien. Atención con este dato. Óptica, Cabello y Martínez. Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes. Trabajando bajo un estricto protocolo, cumpliendo nuestra tarea como esenciales. Óptica, Cabello y Martínez. Te esperamos en Entre Ríos, 333 Sur. Consultas y asesoramiento en el WhatsApp. 264-410-9047 o llámanos al 427-3393. Óptica, Cabello y Martínez. Elifrán. Todo para el interior del motor. Nacionales e importados. Aros, árbol de levas, bombas de aceite, camisas, cigüeñales, embragues, metales, pistones, tapas de cilindro. Todas las tarjetas. Elifrán. Atendido por sus dueños y logrará el mejor precio. 9 de julio, 1173. Este teléfono. 421-8788. Elifrán. Todo en repuestos. Para el motor. Abertura Zucunela. La línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunela. Calle Mendoza. 4265 Sur. Raúso. ¿Vas a construir? Vení a J.C. Maderas, donde vas a encontrar la mejor calidad, precio y atención. Tenemos todo en machibres, girantes, rollizos, deck, membrana, herrajes y pinturería. Recibimos todas las tarjetas. Somos proveedores de la caja de acción social. Crédito argentino. Tarjeta Procrear. J.C. Maderas. Somos Experiencia en Madera. Cochería San José Sociedad Anónima. Desde 1939. Al servicio de la comunidad. Un servicio de excelencia. Cochería San José Sociedad Anónima. Calle Salta. 424 Sur. Capital. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares, gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico. Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 Este. Canal 4. Una buena señal. Según un informe a nivel nacional, San Juan está entre las cuatro provincias del país con menor cantidad de delitos graves. Hablamos de homicidios, por ejemplo. Una reducción importante y sobre lo cual hablamos con el Secretario de Estado de Seguridad. Esto decía. El primer dato relevante, más allá de la comparativa nacional, es cómo con la misma comparación con los datos anteriores de la provincia de San Juan, se viene notando una disminución clara en cuanto a los delitos más graves, violentos, como es el homicidio de San Juan, no solo que tiene una disminución en este delito, sino en otros delitos también dolorosos, como el robo violento, colisiones, con las tentativas de robo. También los delitos con incautación de estupefacientes han aumentado los procedimientos de incautación. Aquí en este caso los delitos con estupefacientes lo que se valora es el aumento de procedimientos que explica también la capacidad o lo que lo veamos en incautación, que implica también el trabajo que llevan adelante las fuerzas policiales. Y muestra, como decía recién, de alguna forma el resultado del trabajo de inversión y de aplicación del plan de seguridad y del sistema de seguridad en la provincia, de la inversión tecnológica, del trabajo con la policía de San Juan, de la incorporación de policías, de trabajo coordinado también con el poder judicial y de efectividad que está teniendo el poder judicial en la resolución, en el encarcelamiento de quien comete delitos y que son atrapados. Menos de 10 homicidios, por poner en números, es lo que condiciona el 2021. Y en el 2022 llevamos aún cifras que todavía no termina, pero están demostrando también una baja con respecto a la comparación del 2021. Y también una baja que se viene dando permanentemente con respecto a años anteriores. Y además hablamos también con el Secretario de Estado de Seguridad y nos dio una información que es primicia, porque están trabajando conjuntamente con el poder judicial para lanzar en muy poco tiempo esta página para que todas las personas que sufrieron sustracciones de sus efectos puedan hallarlos. ¿Cómo? Escuchen. Vamos a lanzar un programa junto con el poder judicial y la Corte de Justicia para facilitar la recuperación de los objetos robados. Muchas veces los objetos que son sustraídos en determinada causa, domicilio, cuando se hace la denuncia, después son recuperados por la fuerza policial en distintos tipos de operación. Se recuperan objetos y estos quedan en los depósitos de las comisarías. Y es allí en donde vamos a crear un... Ya está creada y va a ser lanzada una página web donde se han cargado todos los objetos que están en las comisarías, bicicletas, motos, celulares, televisores, y son identificados con sus números y características y marcas y colores, la foto además, y después para la exposición para que las víctimas puedan entrar allí y buscar con los datos que tienen en computadora también del bien que fue sustraído. El buscador le va a permitir identificar, no identificarlo, no identificarlo, sea cual sea la comisaría, pues están todas cargadas allí, podría reconocerlo y de ahí hacer el trámite de la justicia para su recuperación. Si el bien ha sido en algún momento recuperado, se pasa mucho tiempo desde la denuncia y el bien se recuperó, entonces la víctima no se entrega y queda eso depositado en una comisaría o trasladado al depósito judicial y se termina perdido. Estamos poniendo fecha allá con la Corte de Justicia para firmar el convenio y ya lanzar porque la página ya está diseñada, los víctimas ya están cargados y lo que hay que tener definido viene en el protocolo para que cuando alguien identifique el objeto pueda rápidamente disponer del mismo, dándole aviso al juez una vez que lo reconoce al comisario. La página es de la página de la policía de San Juan que va a ser lanzada, va a tener información también y el programa de recuperación de objetos. Nos quedamos en el ámbito policial porque desde Salud Pública también están informando sobre el robo en un centro de salud y no es la primera vez y el comunicado reza que el día viernes pasado, 11 de noviembre, personas desconocidas ingresaron al centro de salud Virgen de Guadalupe de la localidad El Rincón, departamento Causete y sustrajeron dos computadoras de escritorio completas, botiquines de remediar con tres cajas cerradas, violentaron una ventana del consultorio médico. No es la primera vez que este tipo de hechos suceden en este lugar. En los últimos dos años se dieron de manera continua en tres oportunidades y se robaron sanitarios y bombas de agua y están pidiendo hacen un llamado a la voluntad de la población para informar a la policía algún dato de los elementos sustraídos ya que son de primerísima necesidad para el mencionado centro sanitario. La verdad que es un hecho verdaderamente preocupante y repudiable. Inclusive los vecinos se habían puesto en marcha, manos a la obra para reacondicionar este centro de salud porque entienden la necesidad y lo que implica para la comunidad. ¿Cómo puede ser que sea el objeto de los malvivientes? Por eso es tan necesario que si usted tiene algún dato para aportar, para ayudar a la policía en este trabajo, lo haga. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos trasladamos al departamento Hacha, al distrito Huaco porque allí Minas Argentinas ha culminado un trabajo en la escuela agrotécnica de ese distrito y es la construcción de un reservorio de agua para beneficiar a los alumnos de ese establecimiento. Desde la dirección de la escuela agrotécnica de Huaco nos plantearon la necesidad de contar con un reservorio de agua. Ellos, por distintos programas nacionales, se habían podido hacer del sistema de bombeo para poder tener sistema de riego por goteo en su establecimiento, algo que no es muy común en las escuelas agrotécnicas de la provincia pero que es fundamental teniendo en cuenta la etapa en la cual está atravesando este continente pero no tenían el reservorio de agua. Así que, bueno, desde Minas Argentinas hicimos la contratación de una empresa jachayera para que hiciera todo desde el diseño, la ingeniería y el montaje de este reservorio que tiene más de 440 metros cuadrados y que ya ha sido puesto a disposición de este edificio escolar para que los chicos puedan allí realizar sus actividades pedagógicas en las escuelas agrotécnicas en general pero en este en particular llevan distintos tipos de cultivos como parte de su proceso de capacitación pero cultivos que también les sirven a ellos y a la escuela para generarse recursos para su funcionamiento cotidiano pero a nosotros fundamentalmente lo que nos interesaba es que los chicos pudieran tener acceso a la capacitación y a la formación en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnificación para los sistemas de riego. Hoy lo que comunicamos fue justamente la inauguración del reservorio pero una semana atrás estuvimos en la escuela Manuel Belgrano y allí estuvimos inaugurando un molino de trigo es una infraestructura que aportamos también desde Minas Argentinas para financiar un proyecto que ellos tienen que es justamente la producción en principio de semita que es un derivado del trigo pero también la idea es poder incorporarle algunos vibrotamiz en el futuro y que la producción no sea solamente de semita sino también hasta de harina tres ceros. Ahora lo que hicimos fue inaugurar el molino y junto con el molino lo que hicimos fue aportar todas las semillas y los insumos para que ellos cultiven tres hectáreas de trigo de tres variedades distintas trigo que está en este momento sembrado y que seguramente en enero próximo los chicos van a estar cosechando y van a estar comparando cómo fue el funcionamiento de cada una de estas variedades en función de cuál tuvo mejores rindes de producción. Habíamos conocido la historia de Nicolás Leiva este joven sanjuanino que tuvo que acceder y solicitar la ayuda de la gente no solo en las redes sociales sino a través de los medios de comunicación porque su obra social no le brindaba una respuesta él necesitaba operarse de manera urgente uno de sus ojos para no perder la visión tenía que realizarse un trasplante de una de las córneas de sus ojos finalmente esto ocurrió pero después de que la historia salió en los medios él nos cuenta bueno me operaron ayer a las 3 de la tarde y casi fue un éxito hoy fui al primer control y también va avanzando va respondiendo muy bien así que bueno ahora me queda un largo postoperatorio para dedicarme al cuidado a los controles y a la medicación para que bueno vaya respondiendo a poco el ojo ya he empezado a recuperar la visión porque bueno la córnea que tenía por la enfermedad se fue poniendo muy opaca como si fuese un vidrio biselado entonces ahora al poner una córnea que es sana digamos empezó a entrar toda la luz de golpe así que bueno ya he empezado a notar el cambio de recuperar la visión obviamente que lleva mucho tiempo para que bueno la córnea tenga la forma ideal y se vaya cicatrizando el edema que se va haciendo y vaya recuperando la visión óptima pero ha sido muy grande el cambio y no se ha podido recuperar la visión del ojo y en la mezcla de emociones de sentimientos de haber pasado de haber luchado tanto y que bueno se ha podido dar yo un estrés porque yo hace siete años que no veía de este ojo en un principio yo estaba un poco negado a operarme porque estaba cansado de pasar la misma lucha siempre con la obra social entonces bueno nada fue todo un desgaste emocional y de muchas cirugías que ya venía teniendo pues tuve once cirugías en nueve años entonces y cada cirugía me llevaba el mismo desgaste que tuve ahora nada más nada más que esta vuelta bueno recurrí directamente a la justicia y y no para exponerme porque ni siquiera a la justicia acataron la orden el juez dio una orden que en tres días hábiles tenían que depositar y ellos no lo hicieron entonces por eso recurrí a los medios de comunicación y a las redes sociales para conocer la historia hoy lo hablamos con mi doctora que bueno estaba en tanto de la situación y ellos estaban dispuestos a operarme gratis pero bueno la verdad que yo hago mis aportes como filial de una obra social el estado pone un aparato pone todo el aparato para que esto se dé para que la salud funcione de alguna manera y evidentemente está funcionando porque creo que desde las obras sociales no en mi caso sino mucha gente que pasa por esto y que deshumanizan la atención y que hay un problema de salud y que atrás de eso hay toda una problemática y encima es como que te ponen una traba más para acceder a la salud muchísima gente se acercó a mí enviándome mensajes saludos dándome apoyo el esfuerzo la verdad que esto me llenó de energía para afrontar todo lo que viene con mucha felicidad buenas noticias si nos alegramos lástima que haya que acceder a los medios para algo que debiera ser lo más normal normal y natural hacemos la pausa ya volvemos con más en instante vamos a contar sobre la evaluación aprender pero en esta oportunidad en el nivel primario a la vuelta de la esquina se pondrá en práctica en 150 escuelas a mí me gusta que me traten como de amar aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama a mí me gusta que me digan por día al oído por la noche cuando estemos roserías me gusta un caballero que sea interesante que sea un buen amigo pero no es un buen amante que importa algunos años de más a mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan flores a mí me gustan los grandes que no me quepan la boca los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno si quieres a la cama yo te llevo el desayuno como yo ninguno un caballero con 21 yo estoy puesto pa' hasta tu locura que tú quieres un viejo estás segura yo te prometo un millón de aventuras que en la cama te duro lo que él no dura yo estoy activo 24-7 conmigo no se faltan los juguetes yo todavía no hago de paquete pero si te gustan un chopper con otro verde a mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan flores a mí me gustan los grandes que no me quepan la boca los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 yo no quiero un niño que no sepa nada prefiero un tipo que no sepa nada yo prefiero un tipo que me dé la talla a mí me gustan me gustan mayores esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan flores a mí me gustan los grandes que no me quepan la boca los besos que quiera darme que me vuelva loca maquinarias ya hoy hogar y comercio equipamiento integral para el crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar hornos cocinas industriales parrilleros amasadoras freezer heladeras maquinarias ya hoy visítenos en calle Mendoza 350 y 3 sur Rawson consultas vía whatsapp al 264-527-0527 visitar nuestras redes sociales maquinarias ya hoy CIMAC consultorios médicos en distintas especialidades profesionales altamente capacitados turnos al 429-3100 mensajes al whatsapp 264-623-3396 CIMAC panadería La Colonial tartas tortas galletas tortas personalizadas tartitas facturas hace tu pedido a través de pedidos ya encontrarnos en avenida General Hacha y la Rain Trinidad en avenida Rawson y Juan Jufre Concepción teléfono 421-4895 y whatsapp al 2645-055-622 panadería La Colonial bodega y viñedos Akman cuando quieras disfrutar de un buen vino acuérdese de Akman más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos bodega y viñedos Akman Gertrudis de Funes 1233 Este Concepción Somos la USECUDIO y nuestro compromiso es tu futuro para vos Meiniel Casa de Tornillos y Bulones Ferretería Industrial Herramientas Equipamiento completo para todo tipo de empresas Recibimos tarjetas Avenida Rawson 68 Sur Meiniel Casa de Tornillos y Bulones ESI San Juan Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos Somos parte de esta tierra ESI San Juan Cochería San José Sociedad Anónima Desde 1939 Al servicio de la comunidad Un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital En Rawson Decir farmacia es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos Pami y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Canal 4 Una buena señal En muy poquitos días va a empezar esta prueba hablamos de las pruebas Aprender esta vez en el sector de escuelas primarias ¿Cuántas escuelas abarcará? Escuche Estamos en pleno operativo y hemos culminado con la capacitación de los directores desvegedores que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre en el colegio Don Bosco donde se reunieron todos los directores de los establecimientos que van a participar de la muestra de la selección de establecimientos que han sido elegidos para llevar adelante el operativo Aprender 20 a 22 para el nivel primario se va a desarrollar el día 23 de noviembre próximo se va a instrumentar en 150 escuelas tanto de gestión estatal como de gestión privada y de ámbito urbano como de ámbito rural en reunión del consejo federal de educación se determinó que sería conveniente o sea se determinó la conveniencia de tener una pequeña muestra de cómo nos fue en el operativo 20 a 21 saliendo del proceso de pandemia donde hubo diferentes maneras de asistencia desde la no virtual desde la no presencialidad hasta la virtualidad y el retorno a la presencialidad premia entonces como ese factor pudo haber decidido los resultados de los chicos en el consejo se determinó que se evaluaran las mismas es decir matemáticas como el año pasado como en el 20 a 21 se va a desarrollar en el último año del nivel primario es decir en nuestro caso estamos hablando del sexto año del nivel primario vamos a trasladarnos a la escuela Boero independientemente que por estas horas se está cumpliendo 85 años de vida es coincidente con el inicio de la semana de la educación técnica hubo y hay una importante muestra abierta al público y vamos a conocer más detalles esta muestra nace hace 85 años que estamos haciendo esta muestra y uno lo vive de manera distinta primero como alumno hace 35 años casi 40 después como docente y ahora como directivo vivimos otra muestra entonces son muchas muestras que ya llevamos el orgullo todos los años esta muestra es ciclo básico en el cual están todos los primeros años con los talleres que tiene cada uno que es metametálica tiene carpintería tiene instalaciones domiciliarias y aparte ciclo superior en el cual tenemos la parte de automotores la parte de electromecánica electrónica y construcción todos los años exponen todos los alumnos de la escuela están exponiendo acá en la escuela nosotros tenemos un trabajo con la comunidad y con lo que va pasando en el mundo entonces estamos ajustando los programas a la necesidad de San Juan todavía de San Juan necesitan técnicos de automotores necesitan técnicos de constructor técnico electrónico y técnico mayor de obra entonces en todo en minería en la fábrica estamos todos incluidos en la especialidad los chicos ya egresan aquí con un título de técnico habilitante para trabajar en todo el país es un título nacional que habilita todo el país y tenemos mucha gente de todas partes tenemos gente en la minería tenemos gente en Europa tenemos gente en Buenos Aires tenemos gente en todo el país la escuela técnica es muy distinta de las otras escuelas el saber hacer la parte de la teoría y el hacer con las manos ahí cuando los chicos ven esa habilidad que tienen con las manos ya se decide en la escuela técnica o sea lo notas motivado no, sí, no el hacer el saber y el hacer que viene junto es lo que motiva a los chicos a seguir esta muestra permanecerá durante algunos días la gente podrá verla si, para todo público hoy todo el día mañana todo el día hasta las 21 horas mañana si usted pasa por el cruce de las peatonales seguramente va a seguir su camino pero habiendo aprendido algo escucha a continuación generalmente se elige a un enfermero de cada sector o servicio del hospital Rawson participan enfermeros de terapias intensivas adultos enfermeros de pediatría yo pertenezco al servicio y al sector de neonatología diálisis también de Cruz Blanca Cruz Roja chicos que enseñan sobre reanimación cardiovascular la idea de esta expo de enfermería es que la gente venga y participe en cuanto a las dudas que tenga sobre la prevención participar en la prevención de la salud en esto lo basamos mi stand por ejemplo habla sobre la lactancia materna recién he estado con muchas mamás que vienen con dudas para poder las consultas con respecto a por qué no puedo dar de mamar qué es lo que me sucede todas las dudas que tengan personas que son hipertensas diabéticas pueden llegar a acercarse acá la idea es poder mejorar la prevención en educación primaria de la salud también por esto esta iniciativa que desde el año pasado estamos participando generalmente el hospital tiene una capacidad pero estamos con muchísimas patologías con muchas entonces acá es una forma de prevención y bueno invitamos a todas las personas que puedan llegar a recurrir acá y se le pueda enseñar las dudas con respecto a la salud que estén padeciendo también ¿hasta cuándo estarán? nosotros estamos también hasta el jueves hasta el jueves buenas oportunidades queda para mañana para pasado para aquellos que no se hayan enterado durante toda la mañana o en la tarde también no durante la mañana durante la mañana hasta el mediodía hacemos la última pausa ya venimos probaste la nueva app de Remiso Este descargala y disfruta de sus beneficios encontrás rápido el móvil más cercano es más seguro podés ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer descargala ya Elifran todo para el interior del motor nacionales e importados aros árbol de levas bombas de aceite camisas cigüeñales embragues metales pistones tapas de cilindro todas las tarjetas Elifran atendido por sus dueños y logrará el mejor precio 9 de julio 1173 este teléfono 421 8788 Elifran todo en repuestos para el motor ¿Tenés miopía hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser Es una intervención que dura solo 5 minutos Asesorate en Clínica Veja Moreno Visítanos en 9 de julio 570 Este ¿Y qué te enamora del Toyota Yaris? Tiene un interior fino delicado El asiento te abraza Jamás me sentiría sola Ay, yo también quiero lo mismo Acércate por Señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro Señor González Concesionario oficial Toyota en San Juan Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Asermat Materiales de construcción Queremos ser el socio de tus obras Productos cementicios Metalúrgicos Hormigones Durlock Corte y doblado de hierros Asermat Construimos Futuro con vos Larraín 1324 Este San Juan En Optica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados Asesoramiento en contactología con profesionales especializados Servicio de Optica Pediátrica Especial Optica Neovisión Ahora en tres sucursales para su comodidad En calle Mendoza frente al Diario de Cuyo En calle Mendoza Pasando Brasil y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión Al servicio de sus ojos Canal 4 Una buena señal Rápidamente compades refrigeración te contamos cómo estará el tiempo en los próximos días me parece que nos vamos a cocinar Qué miedo Efectivamente Miércoles 17 de mínima 37 de máxima Muy similar para el jueves con 20 de mínima 37 de máxima y el viernes 21 de mínima 36 de máxima de terror y además lluvia La humedad Encima Bueno Qué bárbaro Qué bárbaro Qué va a ser Nos vamos Claro que sigue el reencuentro mañana a las 13 en Efecto Noticias y luego a las 21 con Máster de Diario y Edición Central Gracias por elegirnos como siempre Gracias María Igualmente Diego y a todos ustedes por estar del otro lado Muchas gracias Cirugía Estética y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Somos la UCE CULO y nuestro compromiso es tu futuro para vos Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN Seccional San Juan Nuestro equipo de ciclismo Seccional San Juan Continental tuvo creación genuina por esfuerzo propio sin dádivas políticas yo soy el verdadero bicho verde mi lealtad y entrega al equipo fue mi pasión el dolor es algo temporal la gloria es para siempre las siglas siempre buscan a los mejores el Seccional San Juan está preparado para la lucha porque la lucha no termina nunca el éxito de la lucha es la unidad Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo Canal 32.2 en TDA San Juan Argentina